¡Mira el toro! ¡Madre mía! ¡El torito! ¿Eh? ¿Estás a humo? ¡Va! Sí, ey, sí. ¡Vámonos! Fuera, vete de mi casa Tú no eres mi amiga Que yo sigo jugando ¿Qué más da? Sigo jugando solo Me aburro El patio está vacío Y suenan las sirenas Y yo sigo jugando ¿Qué más da? Sigo jugando Y siempre me castigas Y solo quiero que te vayas Y solo quiero que se acabe Y solo quiero que me dejes Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descalzos Y yo sigo jugando ¿Qué más da? Sigo jugando solo Y yo sigo jugando ¿Qué más da? Sigo jugando solo 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 Siempre Siempre me castigas Siempre 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 Me castigas Y yo sigo jugando solo Aplausos 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 Aplausos